Y el bañador, voy a la playa y había subido la marea. ¡Y tú! ¡Y tú! ¡Había subido la marea y consumió paella! ¡Y tú! Y la encontré porque estaba la paellera agarrada, entrometida entre las piedras de Chipiona, entre el faro. Y cuando entro en el restaurante, me ve, el cocinero con una paellera y a veces la ve de paellera. ¡Había subido la marea! ¡Había subido la marea! ¡Había subido la marea! ¡Y tú! ¡Ay, que se va! ¡Qué se va ahora! ¡Con los dos sacos de arco! ¡Ja, ja!